Buenos días, Pablo Ferrara, por hablarnos otra vez. ¿Qué hay de nuevo en Closturium Difícile? Chris, muchísimas gracias por darme este espacio para hablar de Closturium Difícile. La infección de Closturium Difícile es un tema muy importante porque estos pacientes se pueden enfermar muy rápido y es importante crear conciencia de que estos pacientes necesitan una consulta quirúrgica temprana. Si el manejo quirúrgico de estos pacientes se atrasa y no se hace temprano, estos pacientes resultan en complicaciones y en mortalidad. Es importante que cuando el paciente entra en falla renal, falla respiratoria o falla circulatoria, en el cual necesita ya ponerle presores o que tenga criterios de inflamación sistémica aguda, de SIRS, que tenga una frecuencia cardíaca alta o leucocitosis o leucopenia o que esté febril y que tengan dos criterios o más, necesita una consulta quirúrgica. Cuando el cirujano es consultado a ver estos pacientes no significa que todos ellos van a necesitar una cirugía. Sin embargo, tener un cirujano envuelto en el manejo médico ha mostrado en diferentes artículos que cambia el resultado de los pacientes y disminuye la mortalidad. Muy bien. ¿Y cuándo se opera? Ya cuando usted tiene el paciente y el paciente lo está manejando con manejo médico máximo, esto es metronidazol y también vancomicina oral y vancomicina correcto en altas dosis. Estas dosis no son las dosis de 125 miligramos, pero las dosis de 500 miligramos oral y correcto. Si este paciente no se mejora en tres días, en esos tres días tiene que decidir si lo va a llevar a cirugía o no. Si se demora más de esos tres días, en la mayoría de los artículos ha mostrado que la mortalidad aumenta significativamente hasta más de 80%. Entonces, usted tiene tres días de manejo médico máximo. Si no le funciona, tiene que estar pensando en cirugía. ¿Y qué operación haces? Esa es una muy buena pregunta. Los pacientes a los que les va peor son los pacientes en los que los abren, miren que el colon no está necrótico y los cierran. Y luego en tres días o una semana el paciente no se mejora o se empeora y hay que llevarlo a la sala de operaciones otra vez y le hay que sacarle el colon. Esos pacientes son los que se mueren, tienen mortalidad de 100%. Lo importante de reconocer con esta patología es que el clostridium difícil es una enfermedad de la mucosa. Inclusive si el colon se está muriendo, se muere de adentro para afuera. Así que si usted está viendo un pedazo de colon que está muerto, ya está muy tarde. Y lo que hace a estos pacientes enfermos es la toxina, no necesariamente la infección, pero la toxina. Estos pacientes necesitan una colectomía total. Es una operación que es grande y agresiva, pero es la única forma en que le podemos salvar la vida a estos pacientes. Ahora, el grupo de Pittsburgh tiene un protocolo en el cual le hacen una ileostomía, le lavan el colon con Golaili y le ponen la dosis de vancomicina de 500 miligramos en el colon directamente. Y en la experiencia de ellos han mostrado que disminuye la mortalidad. Pero esto todavía no se ha podido reproducir en otros centros. De hecho, localmente en nuestro centro nosotros hemos visto que estos pacientes, si usted ya está muy enfermo y lo lleva y hace la ileostomía y esta ileostomía falla, estos pacientes tienen una mortalidad grandísima. La otra parte es que la única ventaja de hacer esta ileostomía es que primero es una operación más corta y tiene menos sangrado y menos pérdida de sangre y menos tiempo en la sala de operaciones, pero que también cuando estos pacientes se mejoran, usted va a poder volver a hacerle una anastomosis y que tenga el colon, que preserve el colon. Pero hay pacientes en los cuales, en los que cuando les hemos vuelto a hacer la anastomosis, han tenido recurrencia. Y esta experiencia que tenemos aquí localmente, lo han tenido otros centros. Entonces, para poder definir a quién exactamente usted le hace una colectomía total y a quién le hace una ileostomía, estamos haciendo un estudio retrospectivo multicéntrico. Al principio pusimos una propuesta para un estudio prospectivo randomizado, pero no encontramos suficiente pacientes y tuvimos que cancelarlo. En este momento estamos haciendo un estudio retrospectivo y si hay algún centro que está escuchando este video en este momento y quiere unirse, es un estudio muy fácil porque lo único que necesita es aprobación para dar los datos y hacer un review retrospectivo y todavía estamos reclutando centros. Así que sería fantástico tener una presencia internacional en este estudio también. Claro. ¿Qué más quieres decir de Clostridium difficile? Que es una enfermedad que hay que crear más conciencia de que existe. Que si usted piensa que en su hospital no tiene o que sus pacientes con CDIF no se están muriendo, es porque tal vez no los están diagnosticando. Que el tratamiento de esta enfermedad requiere no solamente de envolver a los cirujanos temprano en el tratamiento médico, pero que es un equipo multidisciplinario. Es importante crear conciencia de que esta enfermedad existe y cómo se trata en los infectólogos, los médicos familiares, los médicos internistas, los emergenciólogos que son los primeros que pueden ver estos pacientes y los cirujanos y que solamente trabajando juntos en equipo, uniendo las cabezas y tratando de hacer protocolos para que esos pacientes se traten de la misma manera, especialmente cuando están tan enfermos, es como podemos salvar las vidas. Así que todavía tenemos un camino grande por recorrer, pero que empieza por comunicarse entre las disciplinas. Claro. Muy bien. Gracias, doctora Ferrara. Muchas gracias. Thanks for checking out the Op Report. Help us keep conversations alive on topics in general surgery. Check out more episodes of the Op Report and other OnSurge content here at YouTube. Find us at Facebook. Follow us on Twitter. And find our homepage at OnSurge.com. Join the conversation and tell us what topics you'd like to hear about and what people you'd like to hear from.